Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos en un nuevo juego, un juego random que he encontrado por ahí y son 12 formas de parar el ataque de un terrorista, o sea, os podéis imaginar lo que es este juego en sí, ¿vale? Ya os podéis hacer la idea, deciros que si os gusta este tipo de juegos, lo apoyáis con un pequeñito like Suscribiros si todavía no estáis suscritos, que siempre os lo agradezco por los comentarios Así que vamos a empezar ya con el vídeo, vamos a ver que nos encontramos por aquí Bueno, para empezar ya he estado probando, lo que pasa que me he quedado en el décimo, no encuentro ninguno más Así que voy a empezar con los que ya sabía, a ver si por esa casual a lo largo del vídeo voy encontrando otro más El primero que tengo aquí es esta cajita de herramientas, vamos a ver lo que le hace al señor terrorista que está intentando hacer de las suyas ¡Traca! Martillo en toda la cabeza, venga, ¿ahora qué está haciendo? ¿Intentando abrirle la cesera o qué? ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué gore! Acaba de quedar eso ¡El game! Vamos a seguir viendo ¿Podemos tirarlo para la alcantarilla? A ver ¿Ya quitamos esto? ¡What the fuck! Esto es increíble, vamos Esto es increíble ¿Lol? Vale, le ha prendido fuego a sus bombitas ¡Ay! ¡Pobre hombre! Bueno, pobre hombre no Vamos con el siguiente A ver qué le pasa No me lo quiero ni imaginar O sea Seguro que se va a hacer bastante pupita por lo que estoy viendo ¿Te vas a hacer pupita? ¿Te vas a hacer pupita? La cara del tío sigue ahí intentando con el detonador, ¿sabes? Y se manchó todo de sangre, tal cual Vale Tenemos esto, esto, la cartarilla Ok, las pinzas Tensión eléctrica Esto me suena que va a quedarse... Esto me suena que va a quedarse... Se ha buscado, obviamente A ver, ¿por dónde la engancha? ¿La espalda? Le ha pasado un buen chispazo, ¿no? En los pezones ¡Madre de mi alma! ¡Qué trabajo del muerto! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Esto es un culo peludo! ¿En serio? ¡Oh my God! Vamos a ver qué más tenemos por aquí Estoy buscando porque así como vas parando el ratón Pues se van viendo las cosas Vale Ahí tenemos una torre Una torre que está parpadeando algo Vale, viene un... Un hueón sepide de luz Ok Un láser Y aparece un gatito con el láser ¿Cómo gatito? Cuidado no te caigas el agujerito, gatito A la cabeza del tío, en serio ¿Gatito? ¿Lol? ¿Pero ese gato... ¿Qué tipo de uñas tiene? ¡No, no! ¡Pero por favor! ¡Cállate a ese gato! ¡Que alguien lo pare! ¡Lo arrancó los ojos! ¡Se queda tan pinchi! ¡Se queda tan tranquilo! ¡Madre de la madre hermosa! Vale Después de la torre Vamos a ver qué más tenemos por aquí Vale Una manguera Vamos a ver ¡Lol! ¡Qué forma de engordar tan fácil! Agua por los oídos Agua por la nariz ¡Ay! Los ojos Ya está lloroso ahí ¡Oh! Y explotó Nos ha reventado la pantalla con los ojos Increíble A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Veamos Una silla hay por aquí Vale Perfecto ¡Eh! ¿Lo ha esquivado? ¡Lo ha esquivado! ¡Te ha esquivado la silla! ¡Te ha esquivado la burla! ¡Toma! Ahora sí que te la has comido Madre del amor Está ensañado Está ensañado el tío aquí Pero vamos Aquí al lado había otro ¿Qué hace con esto? ¡Lol! ¡Ay! ¡El perro! Se ha quedado sin un ojete Tal cual ¡Yo! Está bien enseñado ese perro Está muy bien enseñado ese perro ¡Ay! Se queda tranquilo el perrito ¿Sabes? Una botella Veamos qué pasa con la botella ¡Las! ¡Toma la cabeza! Raja el cuello Un colador Hecho y derecho Madre mía Madre mía Cuánta sangre Madre mía ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver Esto Vamos a probar ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Se ha quemado la mano! ¡Se sopla! No creo que vaya a ser mucho ¡Dios! ¡Qué dices! ¡La parrilla me ha quedado! ¡No chaval! Increíble Increíble Vale Ahora el problema Es que ya no hay más O sea Ya no encuentro más Llevo aquí un buen rato buscando Pero no encuentro ninguno más O sea La silla El móvil Si entramos en el móvil directamente Nos mandan a ir a Google Play El cartel es para más juegos La cámara Se enseñará como jugar Y demás Pero no encuentro más O sea No hay ninguno más Que yo vea por aquí Estoy pasando así rápido A ver Pero no encuentro ninguno más O sea Me quedo en el 10 Así que os voy a dejar El link de este juego En la descripción Porque es un juego gratuito Es un juego sacado de internet Os lo dejo en la descripción Para que vosotros Intentéis hacer los 12 Y si no traéis los 12 Por favor Decirme Cuáles eran los que me faltaba Por favor Decirme Así que diablitos Si os ha gustado este tipo de vídeo Apoñadlo con un pequeñito like Y nada Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao Chao Unicorn Zombie Apocalypse